... Queridas hermanas, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos muy felices de poder estar con ustedes e iniciando esta transmisión desde el centro de Estaca Quito, Ecuador, para toda el área. Nos están viendo en todos los países del área y tenemos el privilegio de estar siendo presididos por el élder Jeffrey R. Holland. Queremos reconocer la presencia en esta noche, por supuesto, del élder Holland, quien preside esta reunión, y también del presidente, la hermana Chacón, de la misión Ecuador Quito Norte, del presidente, la hermana Barlow, de la misión Ecuador Quito, también la presencia del élder David Benalcázar y su esposa, y el élder Javier Espinosa y su esposa. El élder Holland me ha pedido a mí, el élder Ceballos, que dirija esta reunión esta noche. Y vamos a comenzar cantando el himno número 195, Las familias pueden ser eternas. Y en el piano estará el hermano Andrés Guitarra y la música será dirigida por la hermana Isabela Castellanos. La primera oración será ofrecida por el hermano Julio Camino. La primera oración será ofrecida por el hermano Julio Camino. La primera oración será ofrecida por el hermano Julio Camino. La primera oración será ofrecida por el hermano Julio Camino. Amén. 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 Yo tomaré un breve tiempo y luego dejaremos el resto del tiempo de la reunión para el Hélder Holland. Una vez que él finalice, vamos a cantar el himno número 61, Venid a mí, y la última oración será ofrecida por la hermana Irian Mendoza. Hermanos Espinoza. Buenas noches, queridas hermanas y queridos hermanos. realmente hay un gozo muy grande en mi corazón al poder estar compartiendo con ustedes esta noche y con siervos especiales del Señor a mí me gustaría compartirles que yo me bauticé a los 18 años los misioneros llegaron para enseñarme el Evangelio restaurado y para enseñarme acerca del Salvador Jesucristo aprendí a conocerlo, aprendí a amarlo y mientras más lo amaba, más me esforzaba por obedecerlo fui la única miembro de mi casa que se bautizó pero fue un tiempo maravilloso a pesar de que no fue fácil los misioneros me enseñaron acerca del plan de salvación me enseñaron acerca del amor de Dios me enseñaron acerca del Salvador Jesucristo y de su expiación me enseñaron a través de que ese sacrificio maravilloso y especial a través de él nosotros podríamos obtener el perdón de nuestros pecados y poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial realmente yo sé que es así sé que Jesucristo vino y murió por mí, por mis pecados pero también sé que el tercer día Él resucitó y que Él está sentado a la derecha del Padre y que gracias a que Él resucitó nosotros también podemos hacerlo me enseñaron acerca del libro de Mormón y de sus maravillosas instrucciones y enseñanzas del Salvador Jesucristo y del amor que tenía para venir y visitar nuestro continente pues yo sé que Él estuvo aquí que tenía un amor tan inmenso para poder venir a nosotros y darnos la oportunidad de conocerlo de aprender de Él y de hacer convenios que nos permitirán progresar y volver hacia Él sé que el libro de Mormón es verdadero y que está escrito para nosotros realmente sé que esta iglesia es verdadera que tiene el Evangelio restaurado este Evangelio maravilloso que nos permite acercarnos más a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro Padre Celestial sé que tal como en la iglesia primitiva ahora tenemos un profeta y doce apóstoles que nos dirigen, que nos guían y que nos ayudan para que nosotros podamos acercarnos más a nuestro hogar celestial sé todas estas cosas hermanos y me siento muy feliz y agradecida y hay un gozo muy grande en mi corazón por tener el Evangelio restaurado del Salvador Jesucristo esto los comparto en el nombre de Él el Salvador Jesucristo Amén el próximo 5 de febrero cumplo 25 años como miembro de esta maravillosa iglesia yo me bauticé cuando tenía 29 años de edad y cuando me presentaron a los misioneros unos jovencitos yo pensaba que me van a enseñar a mí estos jóvenes con la experiencia que yo tenía pero en realidad cuando escuché el mensaje que ellos tenían para mí realmente me cambiaron la vida porque no me invitaron a venir a la iglesia me invitaron a venir al Salvador Jesucristo pude entender de mejor forma su Evangelio a través del entendimiento de su vida pude conocer el libro de Mormón un libro del que no había escuchado ni leído antes pero cuando lo empecé a leer también empezó a cambiar mi vida empecé a entender principios que para mí eran incomprensibles todos esos principios me llevaron a un conocimiento mucho más fuerte en cuanto al amor que el Salvador Jesucristo tuvo por mí ahora puedo sentir su amor ahora puedo sentir todo lo que Él hizo por mí y por mi familia he llegado a sellarme en un santo templo y ahora que cantamos que las familias pueden ser eternas me estoy esforzando porque mi familia sea eterna también conmigo esta iglesia ha sido restaurada por el profeta José Smith alguien que dio su vida mismo para que yo salve la mía Él junto con los presidentes y los profetas que el Señor ha llamado en este tiempo conforman esta maravillosa iglesia como decía mi esposa con profeta y con doce apóstoles uno de ellos está ahora aquí con nosotros yo testifico que es un testigo especial del Salvador Jesucristo amo al presidente Russell M. Nelson así como a cada uno de los miembros del cuorum de los doce apóstoles representan al Salvador y están siempre para amonestarnos y ayudarnos a entender más acerca de la vida de nuestro Salvador Jesucristo Él está al frente de esta iglesia y también ha llamado a muchos otros hombres para trabajar en este ministerio esta iglesia el Salvador Jesucristo cambiaron mi vida yo puedo decir que tengo gozo porque esa decisión que tomé hace 25 años ha sido la más importante en mi vida yo testifico esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo amén queridos hermanos esta reunión ha sido especialmente diseñada para tener acá conversos recientes de la iglesia yo quisiera preguntar en esta congregación quienes se han bautizado en el último mes quienes son miembros tan nuevos como de las últimas cuatro semanas pueden levantar su mano por favor muy bien gracias hermanos quienes son miembros de los últimos seis meses gracias hermanos del último año y de los últimos dos años gracias hermanos yo también soy un converso en la iglesia me bauticé hace muchos años mucho más que dos hace más de 50 años ya y el gozo de ser miembro de la iglesia como lo han expresado los hermanos Espinosa es algo tan valioso tan hermoso algo que ilumina la vida y que le da sentido a la vida al saber que es verdadera saber que esta es la iglesia de Jesucristo y esta noche yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados con con este hecho de ser miembro de la iglesia de Jesucristo en el libro de Mateo en la epístola del apóstol Mateo en el capítulo 7 aparece la palabra del señor diciendo lo siguiente a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina que importante es estar fundados estar fundamentados sobre la roca y la roca sabemos claramente a través de las escrituras que el señor nos ha dicho que es el mismo es nuestro señor jesucristo y aunque vengan estos vientos y estas estas lluvias como la que tenemos hoy día aquí en Quito y aunque vengan los huracanes si estamos bien fundamentados nuestra vida estará segura cuando se construye un edificio es tremendamente importante que la fundación del edificio sea bien diseñada y bien construida lo mismo para el terreno donde el edificio se va a construir todos nosotros conocemos el caso de la torre de Pisa que es famosa porque se construyó mal es famosa porque producto de la mala calidad del suelo y un diseño inadecuado de la fundación esta torre se comenzó a inclinar y hasta el día de hoy es un atractivo turístico porque está inclinada porque no está como debió haber estado nuestras vidas son mucho más valiosas que un edificio y por lo tanto debemos asegurarnos de que nuestra fundación sea la correcta los edificios las instituciones y aún las personas necesitamos de cimientos seguros necesitamos de un terreno firme donde estar apoyado durante toda nuestra vida de manera que como decía esta enseñanza del Salvador aunque vengan los vientos de las tentaciones los vientos de la adversidad aunque vengan esos temporales a nuestra vida aunque vengan los terremotos espirituales si estamos bien fundamentados permaneceremos por lo tanto no debemos temer pero para ello es fundamental que estemos bien fundados el Señor Jesucristo sin duda que es nuestra como dice la escritura es la principal piedra del ángulo yo estaba leyendo yo estaba leyendo que la piedra del ángulo en la antigüedad correspondía a una piedra en las fundaciones que definía la dirección del resto de la fundación el resto de las piedras que se iban a poner están definidas inicialmente por la piedra angular y el Salvador es nuestra piedra angular pero el fundamento de la iglesia de Jesucristo también está basado en la existencia de apóstoles y profetas como lo dicen las escrituras y qué privilegio queridos hermanos es tener hoy día a uno de los doce apóstoles vivientes con nosotros son doce nomás y hay uno de ellos para nosotros esta noche qué bendición más grande otro elemento fundamental de una fundación bien construida es el libro de Mormón esta escritura este otro testamento de Jesucristo que nos ha sido entregado para que nosotros podamos aferrarnos a la verdad cuando los misioneros nos enseñaron y les enseñaron a cada uno de ustedes recientemente hermanos ellos los misioneros tienen un objetivo tienen un propósito y este propósito dice que que es invitar a las personas a venir a Cristo al ayudarles a que reciban el evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación el arrepentimiento el bautismo la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin entonces el bautismo que todos hemos recibido es solo una parte de ese propósito como ustedes escucharon el propósito es que podamos por medio del bautismo acceder a la bendición del Señor y también recibir el don del Espíritu Santo pero tampoco es suficiente con eso también tenemos que arrepentirnos y nos dice al final que tenemos que perseverar hasta el fin cuando nosotros nos unimos a la iglesia hay alguien que no está feliz el adversario el enemigo Satanás y él va a querer hacer cualquier cosa que esté a su alcance para evitar para impedir que nosotros podamos perseverar hasta el fin hoy día veníamos conversando con Elder Holland acerca de algunas proezas que algunos atletas algunos deportistas realizan con sus capacidades y vino a mi mente una historia que para mí siempre ha sido muy inspiradora se trata de un corredor de la maratón que participó en los Juegos Olímpicos del año 1968 en Ciudad de México ese fue el año en que yo me bauticé yo era un niño de 12 años y recuerdo las imágenes a mí me encanta ver imágenes de deportistas que se sobreponen a la adversidad y salen adelante y esta es la historia de un hombre que se llama todavía está vivo él tiene 82 años actualmente él se llama John Stephen Aquari y este hombre era un corredor de maratón y representaba a Tanzania su país y él llegó a Ciudad de México como uno de los favoritos ustedes saben muchos maratonistas africanos están siempre entre los favoritos y él estaba entre los favoritos y partió la carrera y él se puso inmediatamente junto con otros en la delantera de los maratonistas pero cuando él llevaba alrededor de 30 kilómetros recorridos comenzó a tener algunos problemas físicos comenzó a tener algunos calambres en sus piernas al punto que en un momento cayó al suelo y todos los demás lo pasaron y Aquari quedó allí en el suelo tratando de recuperarse los otros se alejaron por supuesto y hubo un camarógrafo que afortunadamente se quedó con él y registró las imágenes este hombre fue capaz de ponerse de pie se puso una venda en su rodilla y comenzó no a ir a correr ni siquiera a trotar a tratar de avanzar lo mejor que él pudiera pasaron las horas las dos horas y algo que toman los grandes campeones de la maratón y cruzaron la meta y tocaron los himnos y le dieron las medallas de oro, plata y bronce y siguieron las competencias y llegaron después los otros corredores pero ya había pasado mucho tiempo anocheció y Joseph Stephen Aquari todavía estaba en las calles de Ciudad de México y hay una imagen que para mí es estremecedora cuando lo enfocan a él y allá en el fondo está el estadio iluminado completamente porque todavía había pruebas de campo y este hombre se acerca al estadio y se dan cuenta que quedaba un corredor todavía y abre la puerta del estadio este hombre entra caminando rengueando y el poco público que quedaba se da cuenta de que quedaba un corredor todavía de la maratón y este hombre comienza a trotar a dar los últimos 400 metros y llegar a la meta el público se dio cuenta del esfuerzo de este hombre y comenzó a aplaudir mientras él corría y cruzó la meta en medio de una ovación por supuesto no hubo himno de Tanzania no hubo ninguna medalla para él ni siquiera cortó la cinta porque ya no estaba ahí y un par de horas más tarde estaba él en una conferencia de prensa y un periodista le preguntó señor Aquari ¿por qué siguió corriendo usted si no tenía pero ninguna posibilidad de ganar? ¿por qué siguió corriendo? y la respuesta de este hombre fue la siguiente él dijo mi país no me envió 8000 kilómetros para comenzar la carrera mi país me envió 8000 kilómetros para finalizar la carrera de la misma manera hermanos nosotros hemos sido enviados a esta tierra no sólo para iniciar la carrera no sólo para recibir el bautismo que es una gran cosa que es indispensable pero también es para continuar adelante y perseverar hasta el fin estando fundados en el fundamento de Jesucristo de apóstoles y profetas del libro mormón y del hecho de que el sacerdocio el poder de Dios está restaurado sobre la tierra qué bendición más grande en este tiempo en este mundo que está tan equivocado respecto de los valores respecto de lo que es bueno el mundo hoy día está diciendo que lo que es bueno ahora es malo y que lo que era malo ahora es aceptable y no sólo aceptable sino también bueno qué valioso es tener la voz de profetas vivientes que nos dirigen y nos guían y esta noche tenemos el privilegio de contar con uno de ellos escuchemos atentamente nutrámonos de las palabras que Ander Holland va a compartir con nosotros y del espíritu que va a reinar esta noche en esta reunión yo les testifico que esta es la iglesia de Jesucristo que este es el reino de Dios sobre la tierra y eso me hace inmensamente feliz yo sé que Dios vive que Jesús es el Cristo y Él es nuestro Salvador y lo testifico en su sagrado nombre en el nombre de Jesucristo Amén hermanos hermanas gracias por su asistencia en la lluvia el aguacero we're soaked out there tonight thank you I hope you got here early estamos empapados esta noche y les agradezco por estar aquí temprano es para mí un gran placer gran placer estar con ustedes esta noche en Quito gracias por su su dedicación su fe su amor su asistencia siempre gracias esta noche y siempre gracias le amo he sido conmovido conmovido por el testimonio de Zabaios y de hermana Spinoza ruego ruego que pueda hablar primordialmente para los nuevos conversos para quienes anunció esta reunión pero también ruego que se pueda aplicar a todos y soy consciente que esto se está transmitiendo a toda el área de Sudamérica noroeste más allá de Quito así que expresamos nuestro amor a todos los que están reunidos en todas partes de Venezuela Colombia Bolivia y ruego que el mensaje para los nuevos amigos nuevos miembros nuevos hermanos y hermanas se pueda aplicar para todos y que puedan sentir lo valioso de su asistencia I'm grateful in advance for President Jimenez he's supposed to give a really good talk whether I give a good talk or not and I'll count on him to do that let me start with a scripture that has always seemed to me very significant for new members I think it's probably applicable for everyone but especially new members it's from the book of Hebrews if you want the reference later and we assume that that's Paul writing to the Hebrews traditionally we've said it was Paul but he he says this especially to those who are new to the faith new to the church maybe new to a marriage maybe new to having children the early experience the initial experience in life especially what whatever it is that is dealing with what the Lord wants you to do you've done something the Lord wants you to do you've joined the church you've gotten married you've had a baby you're trying to advance in the church whatever and you feel some anxiety you feel some difficulty especially for those who want to know what the Lord Lord is to have children to have to have a baby and you have to have difficulties and some anxiety we think because it's the right thing to do and it is I testify that we'll just focus tonight on joining the church knowing that's the right thing to do and we'll focus this night on ser miembros de la iglesia en unirse a la iglesia y es lo correcto para hacer y podríamos pensar bueno se supone que debe ser fácil debe ser divertido debe ser placentero y en muchas ocasiones lo es pero habrá momentos días a veces muy pronto quizás más tarde cuando no es placentero cuando no es divertido y cuando ustedes no se sienten tan felices al respecto pero aún así sigue siendo verdad eso es lo que deben recordar ya sea que ustedes estén felices o no al respecto deben recordar que es la verdad es verdad los días felices son buenos y los días malos también pero sigue siendo la verdad y ustedes siguen siendo parte de lo correcto y la recompensa vendrá ya sea en la iglesia en el matrimonio en la familia y en todas las cosas correctas que ustedes hagan here's here's the verse that I was referring to Elder President Jimenez it's Hebrews 10 ok 10 versículo 31 it is I'll read it in English President Jimenez can read it in Spanish yo voy a leerlo en inglés y President Jimenez leerá en español it is a fearful thing to fall into the hands of the living God horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo now that's a little shocking because actually you don't want anybody to be frightened you don't want anybody to be afraid eso es impactante porque no queremos que nadie esté asustado ni que tenga temor new convert or a child or an investigator for the missionaries we don't want anybody to be fearful un nuevo converso un niño o un investigador no queremos que nadie tenga temor but Paul says be careful and listen and stay with me it can be a fearful thing pero Pablo dice que y quiero que capten mi punto que puede ser una horrenda cosa to fall into the hands of the living God caer en manos del Dios vivo because it's like it's an act of faith porque es un acto de fe it's something you're not experienced in you haven't done this before es algo que quizás no hayan experimentado antes you haven't known this you haven't been there ustedes no han conocido esto no han estado allí and it's new territory es un territorio nuevo and that's always a little unsettling that can be a little well fearful y eso muchas veces es un poco que los disturbe los desenfoca y eso se puede comparar con un acto de fe como unirse a la iglesia it's new territory and you haven't been there before it's a little like going to a swimming pool ustedes nunca han estado allí este territorio nuevo es como ir a una piscina y llegan al filo de la tabla y se ve que hay una gran altura desde allá y ustedes ven a otras personas haciéndolo y saltando incluso niños pequeños pero ustedes van titubeando y temerosos a lo largo de esta tabla y ustedes summon your courage and hold your nose algunos tienen valentía y se tapan la nariz and jump y saltan and you pray that there's water in the pool y ustedes ruegan que haya agua en la piscina well there is bueno si la hay and you survived it and it actually was sort of fun and actually quite a bit of fun y sobrevivieron y si llegó a ser un poco divertido así que los niños pequeños siguen haciéndolo después de ustedes y nuevamente se llenan de coraje y vuelven a saltar de esta tabla pero no al principio no al comienzo yo quiero que los nuevos miembros que los nuevos conversos estén preparados para saber que algunas cosas serán nuevas y algunas cosas serán diferentes y puede ser desesperado puede ser un poco un poco ansioso que algunas cosas serán nuevas que algunas cosas serán diferentes que ustedes van a perturbarse quizás y vayan a llenarse de ansiedad paul describes it this way i'll read on to verse 22 y pablo lo describe en el versículo 22 after you were illuminated after you felt the truth after you heard the missionaries después de haber sido iluminados después de haber escuchado a los misioneros afterwards not before después no antes not only after you heard the missionaries but maybe after you were baptized no solamente después de haber escuchado a los misioneros incluso quizás después de haberse bautizado you endured a great fight of affliction ustedes soportan un gran combate de aflicciones not always no siempre no quiero que todos se preocupen por eso pero quiero que ustedes estén preparados pero que algunas veces y ocasionalmente en nuestras vidas incluso después de haber hecho lo correcto de haber tomado las decisiones correctas y después de seguir lo que Dios espera después de haber sido iluminados incluso después de eso después de haber sido iluminados llega un gran combate de aflicciones lo despiden de su trabajo se poncha la llanta del carro su suegra viene a vivir con usted diferentes tipos de problemas no les alcanza el dinero y en ese momento yo ruego con ustedes de que puedan recordar esta noche de que yo dije y que casi se los prometo de que esos momentos llegarán y que no afectan la veracidad de la iglesia que no niegan la decisión correcta que ustedes han tomado créanlo y en el versículo treinta y cinco cast not away your confidence no perdáis vuestra confianza que tiene gran recompensa me encanta esa línea I've spent my time a lot of years with missionaries for example durante mucho tiempo en mi vida he pasado bastante tiempo con los misioneros y con jóvenes y con estudiantes universitarios lots of young people muchos jóvenes and they struggle with this y ellos tienen un tiempo difícil con esto everything's going along okay las cosas van bien my mission's pretty good mi misión va muy bien my school's going pretty well I'm happy mis estudios van bien estoy feliz whatever it is whatever they're doing whatever their age lo que sea que estén haciendo cualquiera que sea su edad but then things start to get troublesome and difficult and they lose their confidence pero luego las cosas se empiezan a complicar y a ponerse difíciles y ellos pierden la confianza y Pablo lo dice directamente no perdáis vuestra confianza porque es al final del día al final de la semana al final del mes cuando tendrán gran recompensa ustedes van a sentir el espíritu del señor y van a estar felices en la iglesia en la misión en la universidad pero la determinación es permanecer aferrados es la historia con todo el Elder Ceballos es permanecer hasta el final y no irse solamente cuando empiezan a llegar las recompensas porque ustedes tienen necesidad de paciencia sigo leyendo en Hebreos 10 porque después de haber hecho la voluntad de Dios porque la paciencia es necesaria habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa entonces sean miembros nuevos o no whether you're a teenager or a senior citizen ya sean jóvenes o adultos mayores whether you're a niña or a niño or a guagua or a abuelo I want you to remember what I now say quiero que puedan recordar lo que acabo de decir God keeps His promises Dios cumple sus promesas Dios cumple sus promesas testifico de ello creo en ello y Él ha cumplido sus promesas en mi vida Él me ha ayudado cuando he estado al filo de la tabla de los clavados en la piscina cuando no estaba seguro de dar el siguiente paso después de haber sido iluminado después de haber desarrollado un testimonio después de haber sido un líder en la iglesia entonces ocurre algo y mi confianza empieza a tambalear y lo que he podido y lo que he podido hacer y les pido que ustedes hagan es que me crean a mí le crean a Pablo y crean estas escrituras cuando Él y nosotros podamos testificar que Dios cumplirá toda palabra que salga de su boca y eso es verdad para ustedes y es verdad en los días buenos y en los días malos vamos a hablar sobre patiencia vamos a hablar sobre verlo vamos a hablar sobre algunas bendiciones hoy y algunas bendiciones mañana vamos a hablar de la paciencia vamos a hablar de algunas bendiciones ahora unas bendiciones que vendrán mañana o después pero Él cumplirá sus promesas ustedes recibieron promesas al bautizarse al ser confirmados sus manos fueron puestas sobre sus cabezas y se le hicieron promesas desde el primer día que ustedes estuvieron en la iglesia y quizás no la hayan recibido aún pero ustedes tendrán una bendición patriarcal una bendición formal y que no pueden recibir en ningún otro lugar solo en esta iglesia no hay ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra que yo sepa que dé bendiciones patriarcales por un profeta por un patriarca a sus miembros algunos de ustedes ya han recibido bendiciones de salud y han sido ungidos con aceite han recibido bendiciones han recibido bendiciones de sacerdocio han recibido bendiciones de padres ya que los padres pueden dar bendiciones a sus hijos jóvenes y pasé por el templo y se ve maravilloso cuando todos podamos ir a aquel templo ya no tiene que hacer el viaje hasta Guayaquil y ir ahí y escuchar aquellas promesas literalmente horas de promesas cuando llegamos a ser parte de la iglesia llevamos como una mochila llena de las promesas de Dios para nosotros y lo que quiero decir es que confíen en eso cuenten con eso porque se cumplirán quizás nosotros no seamos tan buenos en guardar nuestras promesas pero Dios sí así que no corran así que no corran justo cuando lleguen las recompensas que desafortunadamente es lo que algunas personas hacen en la vida que desafortunadamente es lo que algunas personas hacen en la vida gracias a los cielos no muchos pero algunos justo cuando la iglesia empieza a dar todas las bendiciones reservadas nos vamos a veces ocurre en el matrimonio que requiere mucha paciencia que se supone que tiene que ser por tiempo y para nosotros por la eternidad algunas veces cuando las bendiciones están a punto de llegar y las promesas de Dios a cumplirse en el matrimonio corremos renunciamos nos vamos los misioneros a veces he tenido que hablar con los misioneros han recibido bendiciones han sido apartados han recibido bendiciones sobre su cabeza bendiciones fantásticas que han recibido estos misioneros que también yo he recibido y algunos dicen bueno me voy de aquí I'm gone me voy I'm going to go home voy a casa o simplemente me retiro gracias a los cielos no muchos pero eso mis hermanos y hermanas es una tragedia en la vida y en la eternidad y más de una vez en nuestra experiencia y en su vida ustedes van a requerir leer estos versículos cast not away your confidence no perdáis vuestra confianza have patience and be believing tengan paciencia and know that there will be great recompense and reward y crean y sepan que habrá una gran recompensa and that when you do the will of God I'm quoting all of this estoy citando las escrituras y cuando hagan la voluntad de Dios when you do the will of God habiendo hecho la voluntad de Dios you receive the promises van a obtener las promesas well that's more than I meant to say about that subject but I got excited bueno eso es más de lo que pensaba decir sobre este tema pero me emocioné because I know people in my family I know people I love people porque conozco a personas en mi familia amo a las personas who have struggled with this y sé que ellos han padecido con esto close close members to me personas muy cercanas a mi whom I love a quienes yo amo and will always love y siempre amaré but sometimes after they were illuminated pero algunas veces después de que ellos fueron iluminados they had a fight of affliction lucharon con las aflicciones something went wrong algo salió mal in one case en un caso a baby un bebé murió nadie quiere que un bebé muera pero no es la culpa de Dios él no lo hizo él no lo hizo estamos en la vida estamos en el mundo en el mundo telestial nos enfermamos y todos vamos a morir pero eso fue demasiado esto fue demasiado para esta persona a quien yo amo y dijo no puedo seguir porque murió el bebé y la tragedia de todo esto la tragedia absoluta de todo esto es que es en el evangelio en la iglesia en el templo es donde reciben las promesas de recuperar a ese bebé sellado para siempre que nadie ni nada ni la muerte puede arrebatarles ese bebé nunca pero eso es dentro de la iglesia no afuera y yo solo lloro al respecto y yo entiendo el dolor yo también siento dolor por la pérdida de ese bebé este es en el ciclo de familia yo sentí esa dolor este es en el círculo de mi familia extendida yo he sentido ese dolor pero de alguna manera gracias a los cielos y gracias a Dios yo pude decirme a mí mismo y decirles a ellos no te rindas ahora no justamente cuando necesitas el evangelio en su mayor capacidad es como estar sobre un bote y en las aguas tranquilas todos están felices y les va bien pero repentinamente empieza una tormenta una tormenta terrible storm una tormenta terrible waves and beats the boat around and it's fearful y las olas golpean al bote y todo se pone con mucho peligro this fearfulness this fight of affliction suddenly it's on us the boat and we're being tossed around terribly y todo este temor y todas estas aflicciones nos llegan y el bote empieza a ser zarandeado well what do you do when that happens pero que hacemos cuando eso ocurre shake your fist at God and say boy I didn't plan on this storm levantamos nuestro puño hacia Dios y decimos yo no había planeado que ocurra esta tormenta I didn't sign on for any storm I wanted a I wanted a calm little experience I wanted to just go out in the boat for a while no contraté ninguna tormenta yo pedí solamente olas tranquilas nobody told me about a storm nadie me dijo de que había habría una tormenta and so you have a choice así que ustedes tienen una elección some I fear I fear this my family member y algunos me temo como mi familiar are so distressed by the storm están tan perturbados por la tormenta that they say I'm gonna jump out of the boat que dicen voy a saltar del bote I'm gonna jump out of the boat and try swimming voy a saltar del bote e intentar nadar well isn't that just brilliant y eso no es brillante that's just absolutely brilliant in a storm you're gonna leave the boat and go out into the waves and the wind en medio de una tormenta van a saltar del bote y querer nadar en medio de las olas no that's local in mi cabeza that's nobody nobody's gonna do that eso no tiene sentido nadie va a hacer eso when the storm comes cuando llega la tormenta you stay in that boat usted permanece en ese bote and pull the life jacket around you and hold on to the oars y coge el salvavidas y se aferra a él and it'll pass y pasará the storm stops the storm passes it stops la tormenta pasa la tormenta se detiene and it's calm water again and you're having a pleasant experience again and you're all safe y retornan las aguas mansas y calmadas y usted recupera su paz and you're still in the church and still in the temple and still in your covenants y usted permanece y continúa en la iglesia en el templo y en los convenios where the baby is promised to you and sealed en el lugar donde ese bebé se le promete y es sellado a ustedes para siempre the challenge my brothers and sisters is that we don't the emotions are so strong that we don't think well when these troubles come el desafío mis hermanos y hermanas es que no pensamos correctamente cuando llegan estos desafíos we sometimes walk away a veces nos alejamos from the very solution the very answer to the problem that we have nos alejamos de la misma solución que buscamos de la misma respuesta the answer to the death of that baby la respuesta a la muerte de ese bebé was in the church and in the covenants and in the promises está en la iglesia en los convenios en las promesas but for a while those parents pero por un tiempo aquellos padres walked away from the promises and walked away from the church se alejaron de las promesas y de la iglesia now I am very very happy to report ahora estoy muy muy feliz de informarles not that you're worried about my family no para que se preocupen de mi familia but that that family is back in the church back active back to the temple que esa familia está de vuelta en la iglesia son activos y están de vuelta en el templo happy again felices nuevamente patience has worked it's miracle and the rewards have come la paciencia ha obrado milagros y han llegado las recompensas and they know they're going to have that baby again y ellos saben de que van a tener ese bebé nuevamente y ustedes saben cuán difícil es la pérdida de un bebé y es ante ese tipo de desafíos y de advertencias que yo le digo que tengamos cuidado de que no por el simple hecho de haberse unido ustedes a la iglesia and just because you've done the right thing and maybe serve missions and are on your way to the temple and maybe serve missions and are on your way to the temple that doesn't mean that little storms aren't going to arise they will arise see them through stay in the boat eso no significa de que no van a tener tormentas vendrán pero ustedes deben permanecer en el bote let me be even more sober with you for a minute since I'm on such a serious theme tonight permítame ser un poco más claro con ustedes part of this trouble parte de este problema that can come to each one of us que puede llegarnos a cada uno de nosotros it isn't just life it isn't just something as natural as illness or loss of employment those things happen to us no es solamente en la vida la enfermedad o la pérdida de un empleo ese tipo de cosas ocurren and they're kind of life it's just kind of what happens in mortality y simplemente es la vida lo que ocurre durante la mortalidad but certain things that happen pero algunas cosas que ocurren and I'm this is another warning I'm helping you get ready y esta es otra advertencia y espero que ustedes puedan alistarse certain things that make it fearful and frightening and a fight of affliction algunas cosas que hacen que esto de temor y sea difícil y que cause aflicciones is that we have an enemy es que tenemos un enemigo we have somebody who wants us unhappy tenemos a alguien que nos quiere infelices and it's not just life and it's not just illness and it's not just financial problems y no solamente la vida enfermedad o problemas financieros it's a being it's a person es una persona es un ser a son of God es un hijo de Dios who fell from heaven que cayó de los cielos and took a third of the host of heaven with him y se llevó a un tercio de las huestes celestiales con él and call him Satan or call him Lucifer or call him son of the morning whatever you want to use for a name lo llaman Satanás Lucifer o hijo de la mañana como sea que ustedes quieran referirse él es real pero nosotros somos más poderosos de lo que él es nunca se preocupen al respecto nosotros tenemos más poder que el que él tiene el profeta José Smith enseñó que toda alma que posee un cuerpo tiene poder sobre aquellos que no poseen un cuerpo así que usted tiene la fortaleza usted tiene un cuerpo físico él no tiene un cuerpo así que ustedes son más fuertes pero él no se rinde no se da por vencido y él quiere que usted sea infeliz él lo ha dicho en las escrituras que es miserable que es miserable y que él quiere que usted sea miserable como él así que así que más allá de los desafíos de la vida del día a día esté al tanto que tenemos un enemigo y que realmente puede causar desafíos si es que nosotros se lo permitimos la clave es no permitírselo que no esté en su vida que no esté en su hogar que no esté en su matrimonio y que no esté en su familia uno de los mejores ejemplos que conozco al respecto es en el primer capítulo de Moisés en la Perla Gran Precio no voy a leerlo todo yo pero ustedes quizás puedan leerlo en casa al regresar y estoy seguro que quizás ustedes conocen la historia Moisés sees God Moisés habló con Dios he's shown an open vision en una visión his father and Jesus el padre y Jesús and he has this overwhelming experience this unspeakable spiritual experience y tiene esta experiencia espiritual indescriptible and then that ends that concludes y luego de esta experiencia and Satan comes llega el adversario Satanás and tries to imitate it y trata de imitarlo tries to put on the same show trata de hacer el mismo show says he's an angel of glory he's an angel of light diciendo and Moses says in effect if I hadn't just had the experience I had you might have fooled me if I hadn't just seen the real thing the father and the son si yo no hubiera visto lo verdadero al padre y al hijo you might have fooled me and I might have thought you were an angel of light quizás me habrías engañado y hubiera pensado que eres un angel de luz but I can see the difference pero yo puedo ver la diferencia and I can judge between thee and them y yo puedo juzgar entre ellos y tú and then he says in this wonderful verse of 18 depart hence Satan go leave y dice en el versículo 18 retírate de aquí Satanás but what happens then pero que ocurre después when he commands the adversary to leave cuando le ordena al adversario a retirarse is that Lucifer absolutely throws a fit I don't know whether fit translates president into spanish es cuando Satanás lanza un grito he shouts he screams he pounds the earth el grita y bramas sobre la tierra he threatens Moses amenaza a Moisés he's like a child he's like an infant just just having a nervous breakdown es como un niño teniendo una crisis una una rabieta and it is so stunning that Moses is fearful y es impactante y Moisés empieza a temer but he knows the difference pero Moisés sabía la diferencia he's seen the real thing él había visto lo verdadero and in spite of this shouting and screaming by the adversary y a pesar de los gritos y el bramido del adversario it says Moses received strength dice que Moisés recibió fortaleza and called upon God y imploró a Dios saying in the name of the only begotten diciendo en el nombre del unigénito in the name of Jesus depart hence Satan retírate de aquí Satanás and he left y él se retiró with weeping and wailing and gnashing of teeth con en voz alta con lloro y llanto y crujir de dientes and he left the presence of Moses y se apartó de la presencia de Moisés and Moses could behold him not y Moisés no lo vio más well I'm a little reluctant even to tell you that kind of a story though it's in the scriptures bueno estaba un poco dudoso de contarles esta historia a pesar de que está en las escrituras porque no quiero que ustedes se preocupen de esto o que tengan temor de la influencia de Satanás pero son realidades en el mundo y quiero prometerles de que nosotros saldremos victoriosos usted gana estas batallas gana estas luchas son sus victorias en el libro de Hebreos y de Moisés que acabamos de leer las personas fieles ganan a pesar de la voz alta de los gritos del bramido del crujir de dientes o de las dificultades que la vida o Lucifer pueden causar por favor vivan creyentes con paciencia y con confianza y permanezcan fieles hasta el fin de la jornada al estar aquí esta noche docenas de ejemplos vienen a mi mente uno del que no había pensado pero que ustedes todos recuerdan es Lehi's vision of the tree of life es la visión del ley del árbol de la vida esa es una historia de que las personas o van a perseverar o no Lehi makes it to the tree Lehi llega al árbol Sarah makes it to the tree Saria llega al árbol Nephi and Sam make it to the tree Laman and Lemuel don't and a lot of other people over in this great and spacious building don't Lamán y Lemuel y muchas personas en el edificio grande y espacioso no the difference between making it to the goal making it to the fruit making it to exaltation la diferencia en llegar a la meta llegar al fruto llegar a la exaltación or falling short and giving up and going to the great and spacious world o rendirse e irse simplemente al mundo grande y espacioso parables about sheep that stray parables de ovejas perdidas parables about coins that are lost parables de monedas perdidas parables about sons that take their inheritance and leave and go off into prodigal life parables de hijos que piden su herencia y se van y viven de una manera inadecuada seems like the scriptures page after page after page parecería que las escrituras página por página are filled están llenas con estas historias of enduring to the end or falling short and turning away de perseverar hasta el fin o de rendirse y alejarse y yo quiero que ustedes se queden para siempre y que mantengan esa confianza que ustedes tienen y que siempre regresará one last reminder un recordatorio más alma is talking to his sons alma está hablando a sus hijos uno of whom has transgressed uno de los cuales había transgredido uno of whom has been unwise uno que no había sido sabio y había cometido un error muy serio eso también va a ocurrirnos esta es mi última advertencia no creo que tiene que ser una transgresión o un error grave pero todos vamos a cometer errores después unirnos a la iglesia después de ir a la misión después de ir al templo somos humanos y vamos a cometer errores y la gran bendición del evangelio y la única respuesta a estos errores es no abandonar la iglesia no abandonar el matrimonio no abandonar el templo sino arrepentirse y cambiar y decir bueno he aprendido al respecto y no voy a volverlo a hacer esto es lo que Alma le dijo a su hijo que había cometido un error hijo mío no cometas otra ofensa en contra de Dios es como decir ya te equivocaste no te vuelvas a equivocar ni no lo hagas por tercera vez detente aquí mi hijo no quiero que vuelvas a hacer una ofensa contra Dios pero que entiendas esta verdad que la maldad nunca fue felicidad esa es la única lección que él quería que su hijo aprendiera si estás en el camino equivocado nunca jamás te conducirá a la felicidad la única respuesta la única respuesta posible es regresar al camino correcto es la única respuesta es como estar trabajando en un problema matemático nunca fui bueno en las matemáticas pero recuerdo un poco al respecto y recuerdo que incluso aprendí cómo hacer las matemáticas es que si están desarrollando un problema de matemáticas y se equivocan no pueden seguir avanzando as if you worked at it long enough then it would come right in the end es como que se equivocan y luego se va a convertir en correcto it won't no I tried it no va a ocurrir yo lo intenté it didn't it didn't work y no funcionó it doesn't come right no se torna correcto you can spend hours you can spend days you can spend weeks pueden pasar horas días semanas usar todo el papel que hay en su casa pero si cometieron un error en el procedimiento no se va a tornar en una respuesta correcta solo hay una respuesta y una solución you have to go back to where you made the mistake tienen que regresar a donde cometieron el error and correct it there y corregirlo allí and then it can be right y luego pueden tener then you can go on y luego pueden avanzar repentance and change is that simple el arrepentimiento y el cambio es así de simple if we make a mistake don't just keep going si cometemos un error no continúen that'll take you out of the church and away and gone and lost lo va a llevar lejos de la iglesia y a perderse all of us each of us are going to have this chance come back to where we made the mistake correct it and go on from there on the right road y a todos nos puedes pasar regresemos a donde cometimos el error y encontremos el camino correcto to this boy that made this mistake a este joven que cometió este error alma's words ring in my heart las palabras de alma resuenan en mi corazón wickedness never was happiness not ever not ever la maldad nunca fue felicidad nunca jamás so happiness is in this church así que la felicidad está en esta iglesia happiness is in the gospel la felicidad está en el evangelio the commandments are designed to make us happy los mandamientos están diseñados para hacernos felices and if we obey them that's the right road y si les obedecemos es el camino correcto and we're on our way to joy and good experience y estamos en la senda para recibir gozo y buenas experiencias if it's a mistake that we make then it's the wrong road and we can't travel that because that's not going to take us anywhere y si es un error es el camino incorrecto y no nos va a llevar a nada bueno in righteousness en rectitud to conclude that thought para concluir este pensamiento a few years later algunos años después the brother of that boy el hermano de este joven the brother of the son that got that lesson el hermano de este hijo de alma que recibió esta lección gave this warning to some other people same lesson dio esta advertencia a algunas otras personas la misma lección Elder Jimenez this is Gilaman 13 versículo looks like 38 halfway through I'll read it in English Elder Jimenez can read it in Spanish he's warning these people the way his brother got warned y él está advirtiendo a las personas de esa manera que su hermano fue advertido you have sought all the days of your life for that which you could not obtain porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener you have sought for happiness in doing iniquity habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades which thing is contrary to the nature of righteousness in the great and eternal head lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo I've wondered if this this brother yo me pregunto si quizás este hermano Helaman 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 was listening particularly carefully when his brother Corianton got the other lesson quizás Helaman escuchó cuando su hermano Corianton recibió esta lección he must have been quizás sí because he teaches the right lesson porque enseña la lección correcta that you can't find happiness in doing iniquity que no pueden encontrar la felicidad cometiendo iniquidades and happiness is in the righteousness of the gospel of Jesus Christ y la felicidad se encuentra en la rectitud del evangelio de Jesucristo good days or bad days ya sean días buenos o malos rainy days or sunny days días lluviosos o soleados all the kind of days we have cualquier tipo de día que podamos tener it's still the truth sigue siendo la verdad that the gospel is true and it's the way of happiness el evangelio es verdadero y es la vía a la felicidad and God will keep his promises y Dios cumplirá sus promesas well that's a lot for new members to worry about bueno eso es bastante para que los nuevos miembros se preocupen that's a lot for any of us to think about es mucho para todos nosotros pensar al respecto but I love you for caring enough to listen and to come pero los amo por preocuparse lo suficiente y por venir including in those congregations all over the area incluyendo a todas las congregaciones en toda el área I'm touched by your faith me conmueve su fe and that you already know all of this y que ya todos conocen estas cosas I just want you to be kind of prepared solamente quiero que ustedes estén listos y preparados when those days come that you have to jump into the swimming pool cuando estos días lleguen y ustedes tengan que saltar a la piscina y confiar en las promesas de Dios para que se torne una buena experiencia hermanos hermanas Dios vive yo sé que Dios vive yo sé yo testifico Jesús es el Cristo el Salvador mi Salvador su Salvador mi Redentor el Hijo de Dios Jesús es el Cristo yo testifico la Iglesia es verdadera la Iglesia es muy importante muy poderoso en mi vida para mi para mi esposa para mi hijos y niñas y niños para todo la Iglesia es muy muy importante en su vida la expiación la expiación en la Iglesia en el Evangelio es la cosa más importante en mi vida para siempre la expiación de Jesucristo el Hijo de Dios el Libro de Mormón es la Palabra de Dios el Libro de Mormón es muy muy importante para mi personalmente es para mi un gran gran testimonio testamente de Dios sin el Evangelio sin el sacerdocio sin la expiación tenemos para mi nada nada en mi vida sin el Evangelio de Jesucristo sin la Iglesia de Jesucristo no luz no paz no esperanza nada para mí pero sin embargo con el Evangelio con la expiación con la el sacerdocio y la Iglesia para mí tenemos todo todo en el mundo gran paz luz eterna vida eterna salvación exaltación vida siempre con mi esposa y mi hijos el Evangelio es todo en el mundo para mí hermanos hermanas le amo le amo para su asistencia esta noche para su dedicación su fe y su amor para mi para Presidente Nelson para el Señor gracias les bendiga hermanos les bendiga siempre con todo mi corazón siempre en el nombre de Jesucristo amen amen Amén. 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 Celestial, te damos las gracias por esta noche tan especial. Gracias, mi Padre, por estar en el tiempo, poco tiempo que tengo, que va a ser un año de haberme bautizado y pertenecer a la iglesia verdadera. Ya este es el segundo de tus enviados que conozco. Gracias, Padre. Gracias por todo. Te pido que bendiga a mis hermanos, que nos bendiga, mi Señor, a esos hermanos que vienen, que andan por el mundo. Bendícelos, Señor, y síguelos mandando para que nos enseñen más, un poquito más, mi Señor. Te pido que los regreses con bien, que los acompañes, que los bendiga, que nos proteja, que nos lleves con bien a nuestro hogar en esta noche. Y muy orgullosa y satisfactora. Estoy emocionada, es verdad, por estar en esta noche tan especial. Y eso te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.